El juez Rafecas eleva a juicio una causa por delitos de lesa humanidad contra el ex interventor en la época de la dictadura de la Comisión Nacional de Valores. Estamos hablando de Juan Alfredo Echevarne. Esta causa que ahora está en manos del Tribunal Nº 5 y que rápidamente puede arribar a juicio oral puede ser la punta de lanza que debele la responsabilidad o complicidad del empresariado argentino con el terrorismo de Estado. El actual presidente del Banco Central, Alejandro Banori, cuando trabajaba como presidente de la Comisión Nacional de Valores, tuvo la correcta idea de crear una comisión para investigar el rol de los funcionarios de la CNB durante la dictadura militar. Esa comisión, la Comisión de Derechos Humanos, elaboró en su momento un informe que fue aportado en la justicia, puntualmente en la causa del doctor Rafecas, y que se aporta en otras investigaciones por delitos de lesa humanidad. ¿Esos archivos que ustedes encontraron, tenían nombre, apellido, sociedades anónimas reconocidas, de las perjudicadas y de las beneficiadas? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Hay nombres muy emblemáticos. Por ejemplo, un dato que me parece significativo es que, ni bien Echevarne asuma como interventor en la Comisión Nacional de Valores, él decide apartarse de intervenir en todos los asuntos vinculados con industrias hidrúrgicas Graci y con papel prensa, justamente dos empresas que marcan simbólicamente los perjudicados y los beneficiados con estas medidas. La familia Graiber, una familia perseguida, la familia Chabán, una familia perseguida también, que han sido víctimas y que además han aportado en el marco de la investigación. prueba muy importante orientada a demostrar que Echevarne participó de diferentes actos de tortura en Campo de Mayo. Y bueno, la familia vinculada a la apropiación de papel prensa, que es uno de los grandes casos donde se puede ver de forma significativa cómo los empresarios se han beneficiado con el saqueo de empresas en los años de la dictadura cívico-militar. ¿Hasta dónde sirve que a iniciativa de diputados, como por ejemplo Héctor Recalde, se crea una comisión que investiga esto en el Congreso de la Nación? Forma parte de la conformación de actores, aliados y una masa crítica destinada a sentar las bases de un proceso continuo de búsqueda de verdad y un proceso continuo de defensa frente a los intentos de consagrar a lo largo del tiempo la impunidad del poder económico. Lamentablemente, algunas declaraciones de sectores empresarios en la República Argentina que han visto con preocupación la creación de esta comisión expresa todavía cuáles son los lazos y las continuidades entre una vida económica desarrollada en democracia y algunas complicidades con ciertos hechos oscuros del pasado. Cecilia, vamos a presentar ahora a Emilio Ruchansky que está investigando esto. Emilio, ¿cuán importante es todo esto y hasta dónde se puede llegar? Hola Fernando Cecilia, también digamos que a lo que se refiere el entrevistado es a la Unión Industrial Argentina que está en contra de esta creación de una comisión para investigar cómo se enriquecieron muchísimos empresarios en la Argentina. En el caso en particular, en esta elevación a juicio oral que tiene más de 700 páginas de Rafecas que ha sido un trabajo en el que también participó el fiscal federal Federico Delgado, obviamente la parte de Derechos Humanos de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores. Lo que se está investigando es el secuestro selectivo de empresarios, en este caso son 28 personas que fueron secuestradas, torturadas, todo bajo un halo de normalidad porque después estuvieron presas en una cárcel, en la cárcel de Campo de Mayo. Se creó una ley, la ley de subversión económica, se crearon organismos específicos para combatir la supuesta subversión económica. Hay muy buenas citas en la elevación a juicio oral de Delgado, por ejemplo, donde dice que se creaban estos tipos amplios para poder tener una selectividad penal, para poder meter preso a cualquiera después, a posteriori a hacer de esto una causa judicial. Acá no solamente llega Echevarne, este civil, sino que también lleva un ex agente de inteligencia durante la dictadura, un coronel retirado, acá también había participado la gendarmería. Y bien decías, Fernando, al principio, esta es la punta, porque acá tenemos al lado, acá nomás tenemos a papel prensa. Es la misma organización mafiosa. A ver, Echevarne pertenecía al grupo Ascuénaga, era amigo de Martínez Dios, del ministro de Economía, de la dictadura. Es decir, hay muchos grupos, hay muchos empresarios. Cuesta incluso encontrar fotos de estas personas. Rafael Arbues, nuestro productor, da fe de esto. Porque estos son los que se beneficiaron y no aparecen. Y obviamente, tarde estamos juzgándola. Ojalá se pueda realmente avanzar en un trabajo hecho enorme, en lo que se trata en este caso de las transferencias del banco Hurlingham, es decir, de la familia Greiber, es parte de la gente torturada para ver cómo sacarle plata a la familia Greiber. Obviamente, esto va a ser para el año que viene, si hay un juicio oral. Lo esperamos con ansias.